Perfecto. Y ahora cuéntame, ¿qué pasó? Te escuché hace poquito decir, yo era mejor amiga de la mamá de Thalía, de Yolanda, y luego como que se enfrió la relación. No, nunca, nunca se enfrió. Lo que pasó es que la gente se cree, por ejemplo, que yo soy íntima amiga de Thalía. La que es íntima amiga de Thalía es Lili Estefan, ellas son de la misma edad, se visten con los mismos tacones, se ponen la misma minifaz. Yo era íntima amiga de Yolanda, su mamá, que era su manager, su vida. Thalía adoraba a esa vieja. Y yo y Yolanda éramos así, años y años y años. Entonces, Yolanda me invitaba a ir a Las Vegas con ella a jugar, y yo no iba porque siempre ganaba. Entonces, cuando se murió Yolanda, Thalía se quedó destruida. Y me llamó, mamá, tía, y le dije, ten paciencia, que todo el tiempo lo cura todo. Pero, Mati, tú sabes cómo era mi mamá, que ella era tan especial. Digo, yo sé. Yo nunca en mi vida he dicho nada malo de Thalía. Esa niña es lo más luchadora, lo más trabajadora. Lo que yo de verdad no soy amiga de Thalía, yo soy amiga de Yolanda, de la vieja. Que se me murió a mí, la perdí, igual que se le murió a las hijas. Pero tú sabes, te digo a ti porque eres periodista y obviamente buena, porque captaste ese comentario de Ricky Martin que ya ni yo me acordaba. No te digo en serio. La gente, los periodistas, sobre todo hoy en día, antes no éramos así, se pasan la vida entera buscando M para echar la M, en vez de buscar cosas que sean edificantes, como qué significó Yolanda para Thalía. ¿Cuántos años esa mujer, que era hembra, fue una de las mejores representantes en México, un país machista, para sacar a su hija adelante sin que su hija tuviera que ser prostituta? No, los palenques tenían que ir armadas, o sea, en el libro de ella dice que al principio pasaron momentos difíciles. Bueno, pues esa mujer que yo estaba tan orgullosa de ser su amiga, igual que también yo estoy orgullosa de ser amiga de la mamá de Lucero, no de Lucero, de la mamá, ¿ok? Yo tengo esa edad, yo soy amiga de Talina Fernández, yo soy amiga de Angélica María, esa es mi edad, yo tengo 66 años, o sea, no tengo ningún problema con ninguna de las hijas. Podemos ser amigas aunque tenga 66 y yo 36. Si tú quieres, yo soy amiga. Pero tú me entiendes lo que te dije, de ser una manager en México, de todas estas niñas jovencitas, es durísimo. Y todas estas viejas me respetaban y me querían. Al regresar, Cristina habla sin censura de las rivalidades entre conductoras de televisión. Todas me tenían envidia porque todas querían mi trabajo. Y de los atajos que algunas toman para avanzar en su carrera. Yo nunca en mi vida he tenido que acostarme con nadie para ser Cristina Saralegui. Y eso no hay muchas que lo pueden decir en esta carrera. Y eso no hay muchas que lo pueden decir en esta carrera.